Hola a todos, con este video les quiero explicar qué son los CDRs de ETF. La aparición de estos CDR fue sin duda la noticia económica financiera de esta semana, está en todos los diarios, y vamos a ver de qué se trata. Los CDRs son certificados de depósitos argentinos, que básicamente son unos papeles que representan acciones de las principales empresas del mundo que cotizan en el exterior, no cotizan en la Argentina, sino afuera. Y a través de estos certificados uno está comprando, entre comillas, acciones que están en el exterior. Acá dejo, por ejemplo, algunos simbolitos de empresas muy importantes que cotizan afuera y que no cotizan en la Argentina, pero que se pueden adquirir desde el país comprando estos certificados. Los ETF vienen de la sigla en inglés Exchange Trade Fund, que no tiene una traducción literal al español. Son fondos indexados, a veces aparecen como fondos cotizados, y que son básicamente una canasta de activos, que pueden ser bonos, acciones o ambas, renta fija, renta variable, divisas, materia, primas, que replican los movimientos de un índice. Entonces, básicamente son un conjunto de activos que tienen algún componente similar y que constituyen un índice que refleja la evolución de un sector. Lo que sucedió esta semana es que en la Argentina se habilitó la cotización de nueve CDRs de ETF, o sea, certificados que replican la evolución de los ETF, ya no de una acción particular, sino de un grupo de acciones. Esto se habilitó para nueve ETF, que se los dejo mencionados acá, que son de los más importantes, ¿no? El S&P, que son 500 acciones más importantes de los Estados Unidos, el NASDAQ, que son 100 acciones de base tecnológica, el Dow Jones, que son las 30 mayores empresas de los Estados Unidos, el XLE, que es un ETF de energía, el ARC, que es un indicador de las empresas innovadoras, el IWM, que replica la evolución de empresas pequeñas de los Estados Unidos, el XLF, que es parecido al XLE, solo que en vez de ser de acciones de empresas de energía, son empresas de bancos, retail, seguros, financieros, el EEM, que es un fondo que replica el comportamiento de las acciones de mercados emergentes, principalmente Brasil, Rusia e Indie y China, pero hay otros países, y el EWZ, que replica el comportamiento del mercado brasileño. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esta noticia sencillita? Que ahora, desde Argentina, comprando estos certificados, uno va a poder estar invirtiendo en cualquiera de estos nueve indicadores, que son de los indicadores más importantes que hay en el mundo.